Y en otra información, un cheque por el orden de los 78 millones de pesos del programa Todo Pavimentado entregó el secretario de Hacienda, Carlos Villalobos, al alcalde de Guaymas, Otto Clausen Iberri, fondos que serán aplicados en pavimentaciones, aceras y drenajes. Vamos a hacer entrega al alcalde Otto, un cheque por aproximadamente 78 millones de pesos. De un total de 130 millones de pesos que vienen este año para Guaymas, para pavimentaciones, para banquetas, para drenajes, que se seguirán invirtiendo en beneficio en ustedes. Quiero agradecer la presencia de mi amigo personal, Carlos Villalobos, que viene hoy aquí a Guaymas en representación. De mi amigo el gobernador del estado, Guillermo Padrés. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Es importante para nosotros tu presencia, la presencia del gobierno del estado, para que la gente sepa y se dé cuenta que estamos trabajando de manera coordinada y que cuando hemos trabajado de manera coordinada hemos logrado esto. Gracias. 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 Gracias.